¡Guardia, guardia! ¡Guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Guardia, guardia! ¡Venga, venga, venga, presionar! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, Mario! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Pfff! ¡Pullo! ¡Gracias! 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 ¡Los hombres! ¡Hasta acercándose las puertas! ¿Qué lo tiene? ¿Dónde va que él tirando? ¡Dos de poeta que el árbitro está allí en la montaña! ¡Ve allá! Ahí en la montaña, el árbitro. ¡Hombre, pero esto no puede ser que este tío está ahí pitando. No lo he venido a comerse, hombre. Este es la barata, con tu hija ahí y me pitan, ¿eh? Y aquí y aquí todo. Se va a estar pintado. Eh, con la bata que la otra va a venir el hombre que se maneja es López Buñón, el capitán de una banda ya y siempre te has tenido el valor. No entera la película. Ahí, a ver, a ver. Además, no sabes lo que hay con tuoon voto en el TRAN. Que no es lo que sea. Yo le he llegado a hacer写as a suweise. A mí, mi capita de sol. Provo ahora, mira. ¡Venga, buenas, tíba! ¡Sigue, sigue! ¡Dejamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Va, pucha! ¡Va! El espontáneo de este carácter. Todo esto se lo voy a ver, ¿verdad? ¡Va, Hugo! ¡Mira, chota! ¡Qué chute! ¡Ojo, eh! ¡Centra! ¡Ojo! ¡Buenas! ¡Falta! ¡Albito, falta! ¡Falta! ¡Bien, Hugo, bien! ¡Mira, no se ha follonera, eh! ¡Mira, no se ha follonera! ¡No se ha follonera mi mujer, eh! ¿Cuántas han marcado luego allá? ¡Cuántas han marcado luego allá! ¡No se ha follonera mi mujer! ¡Cuántas han marcado luego allá! ¡Abrito! ¡Arbito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!